Yo ya le dije que yo, como le dije hasta pronto voy a firmar ese papelito, pero lo que sí no sé es que si ese tal abogado le funcione, porque yo, de mi opinión, usted es la que ande haciendo el trato porque usted es la que tanto le usa ese divorcio. Pues si no, yo también voy a pagar. Pero como también me enojo, me lo voy a firmar, si es lo que usted quiere. Pues si no es lo que quiero. Yo no pensé que llegáramos a esto, pero como eso quiere, como buen caballero que soy, le voy a firmar ese papel y haga lo que usted quiera con su vida. Pues si, ella va a quedar libre. Pues solo que no se vaya a buscar a Juan. Es lo que siempre me dice, queremos divorciar para buscar otro. Yo me siento algo hecho garra, pero Juan es la peor rata, no creo ya. Piensa que por eso me estoy divorciando, yo para irme con él. No, pero como aquel día lo pide bien abrazadito, entonces, yo me imagino. Entonces ya de ahí para allá, ya no le importa lo que yo haga con mi vida. No, ya no me importa, ya no me importa, pero me va a dar un poco de risa, no lo niego. Vean, pues que yo, pues como le digo, no soy tan, pero que sí, con la ratita de Juan. Si bien ve que René cada rato le es rata pantionera, por algo ha de ser, pero imagínense, lo importante es que yo le voy a firmar ese papelito, que usted haga con su vida lo que usted le plaza a la gana, que yo voy a hacer con la mía también lo que yo quiero. Si bien, en su vida no me voy a meter, así que ya no se está metiendo en la tienda. Eso es bueno mi amor, muy bien, eso es mi amor. Pero si de alguna vez, de vez en cuando me la llegara a encontrar, siempre la voy a tirar en un piropito, ya va a ver. Solo para darle chile, como usted me dice. Oye, eso es lo que quiero. No, no, le dije que usted me lo prometió, que no volvía a abortarme, ¿no? Pero como dije, que hay promesas que se las lleva, el viento. No, que conste, voy a hacer las de Jack Parrot, él hace tratos, pero siempre busca, busca la solución. Yo le dije, voy a tratar la manera, de no volverme a cruzar en su vida. Nunca le prometí, cuenteármela si me la encontraba. Ah, que conste. Vámonos pues, si yo voy rapidito, no ando tanto tiempo para andar despolicionando tanto tiempo. No, es que si venía, eso tenía que traer su tiempo. Su tiempo, si es que la de la prisa es usted. Ah, que sustento la trepitja. No, 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 no. No me conozco. Lo pincha. No me conozco o duele a mi compañero. No me conozco, cómo es que... � a mi compañero. Puro licenciado. Puro licenciado. Puro licenciado. Ya vale. Mi hijo, por culpa ya lo ponía. Espera. Va. Usted va a llegar allí, mi bebé. No va a ayudar con el paso que tiene usted. Como que es cuando el hijo de la abuela. Dele unos tips cómo va a caminar este cuelule. Ya sabe, ya sabe. Quiero ver. Dele pues. Dele pues. Con el poder aquí. Y va a entrar con la otra mano aquí. Pero lo perdió, lo perdió. Me lo perdiaron ustedes, tío. Sí. Ya me lo perdiaron. Déselo, Juan. Déselo. Ya me lo perdiaron, ya. Déselo. Ya me lo aventaron, ya. Puro licenciado. Por qué se lo tiró, Juan. Allá está, mire. Por qué se lo tiró, Juan. Va. Es que le digo yo. No, 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 no. Mire. Yo desconfiaba de este cuelule también, vi. Tráigaselo, Juan. Para que vean. Sí. Yo digo que ustedes no me van a dar mis cinco. Y al final. No se hace. Sí. Es que yo estoy inventando mis habilidades. Mis habilidades. Mis habilidades. El maestro que está ahí no puede dejar para preso, mire. Te ando. No. Los vientos ahí. Absorben. Y postran de ti, digan. Pues sí, miren. Pues sí, díganme. Díganme, díganme. Nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer. Hemos hecho hasta los últimos. Para ustedes. Al no nos vaya a fallar. No, es que. Digamos que he zafado aquí. Usted déjenme el trabajo mío. O es lo que voy a hacer. Que no voy a. No voy a. No voy a soltar a las cosas de la mano. Si. Sí, sí. No lo sé. Tú estás guapo, amigo. Con él. Haz una cachucha. Ya, con tu espada. No se ve en tu lado. El bebé. No. Está impresentable, pues. Hasta unos guantes. Me quiero poner. No. Saben que. Saben que han fallado. Y yo siento de que. Bueno. Yo como licenciado. No tengo que llegar a pie. No quiere llegar a falta. Necesita. No quiere llegar a pie. Nosotros sabemos. Que usted. Que usted lo iba a decir esto. Pues como. Los abogados. Pues lógico. Tienen que andar ahí. Usted necesita ir. Bien. Presentable. Por ejemplo. Por ejemplo. Con esto le digo todo. Con esto le digo todo. No lo vaya a fallar. Porque nosotros. No le puedo fallar. Hemos andado haciendo. Unas cosas. Y por usted. Y como le he dicho. A varias gente. Nosotros estamos muy influentes. Fíjense que. Bueno. Otra cosa que no se va. Pero nosotros. Esperen. Pero estoy arreglando el pongo. De cheque. Pienso pedir el pavo. Esperen. Es que yo les consigo. No sé. Que no necesita usted. El cash. Rápido. Y quiere transporte. Ah. Eh. Y eso. Ah. No. De transporte. No se sabe. Nosotros le tenemos. Una sorpresita. Para que no llegue a pie. Que conste también. Escucha. Me toca andar. No. 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 A las cabales disculpen. Me toca andar prestando. Si yo he estado allí. Como desconfiando de ustedes. Mire. Pues póngame cuidado. El nombre. Me va a regalárselo. Ay. Construye el nombre. No. Y como yo. El nombre. Cuando yo. Trabajé. Si. Cuando yo estuve estudiando va. Freddy. 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 Yo trabajé en una película de actor. Ay. Si. Si. Pero agarrémoslo. Pero ya se olvidenlo va. Mire. Esta es una sorpresita que le tenemos a usted. ¿Quiere pase a verlo? Va a ser mía. Va a ser. Y los documentos. A mi nombre. Me la han prestado a mi. Me la han prestado a mi. Yo se la voy a prestar a él. No. Pero yo como abogado puedo hacer el traspaso también para mi nombre. No. A eso ya no llegamos. Ya. Necesita. Pase a ver. Pase a ver. ¡SORPRESA! Que va. Espere. Me voy a quitar los guantes. Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuarenta. Esta es belleza. Esta es belleza. ¿Ven? A botar el lodo. Este es. Este es el tema. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¡Hoy. No. Ya. No. 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 ¿Y dónde está? ¿Oye, entonces? Si usted quiere que en el año de mis 75 pueblos los logra arruinar a vos, ¿eh? Bueno, aguantale, guarana. ¿Vamos allá juntos o nos va a hacer algo aquí? ¿Cómo vamos a hacer aquí? Usted está bueno que los pregunte. Pues sí, porque, miren, la verdad, yo no quiero cometer un error, pues, y perdamos la lana. A mí la lana me interesa ahorita. Lana, 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 lana. Miren, pues, ahorita nosotros vamos a ir a verificar como nosotros somos los del negocio. Las caras más reconocidas son las de nosotros, pues. A usted no lo conoce. Pues sí, le decía. ¿Cómo me llamo? Freddy. Freddy. Le decía, pues, Riva. Freddy, le decía, va. Sí, Freddy. Nosotros ahorita los vamos a ir a ver. Pues como de la noche. A mí se va a llevar a cabo ahí el velorio. Se va a llevar el... El divorcio. Se llama Desembodorrio. El orio le iba a decir. Desembodorrio. Vamos a ir nosotros a verificar como están las cosas allí. Ay, pero ustedes me respetan ahí como licenciado. Ya lo estamos respetando. Me hacen honores por allí. Dame, Freddy. Nosotros respetamos. Me corté un vasito con agua allí. Bien tratado. Como ustedes son mis asistentes personales. Nosotros somos la propia salaña. Entonces vamos a ir a ver nosotros cómo están las cosas. Y ahí le vamos a verificar como está ella. Porque ya los que quieren divorciar ya tienen que estar allí. ¿Pero saben cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi miedo? Es que don Ramón dice que va a estar hasta el rojo vivo. Ah, Chulón va a llegar aquí. Ah, sí. Todo lo que es los medios de comunicación. ¿Cómo es? Este Desembodorrio va a estar bueno. Ellos van a ser alternativos. Ay, sí. Canal 16 me dijo. Canal 21. Va a venir una tal este... Telemundo. Ajá, Telemundo. Una señora. María Celeste. Esa que ya dijo que iba a estar hasta un puño. Esa que el maestro es del clima también, hombre. No estoy volviendo. Ese maestro. Todo eso. Todo eso. Todo eso va a ser. Va a lograr su chascada y no hay como meter el chaflán. Por eso usted cree y no sacándolos en cara por qué los ha prestado los apatos. Vamos a ir a poner la caramba, jene. Pero no son de él. Bien. Dije, me los quita. No creo que salga con ellos también. Como ahorita lo vamos a tener esperanzado aquí, ve. Si le quita los apatos, él va a sentir que va a perder. Pero yo no le voy a dejar para que ustedes le tenga, eh. De su parte lo van a dar ustedes. Usted le va a dar los 75 octavos a cada uno. Los 150. Ajá. Y ahí después no te lo vamos a arreglar. Va pues, Andito. Va pues. Freddy, Freddy. Me llevo ya otros papeles. Si, si. No, mejor déjenme. Aquí fue como usted. El propio, ahorita el propio. Si, yo voy a llegar. Ah. Oiga, oiga, oiga. Ya chonazo. Ya chonazo. Va pues, Freddy. Va pues, Freddy. Va pues, Freddy. Me rizan. Sí, me rizan. Yo los espero aquí con toda paciencia. Ya saben, Freddy. Un paredito. Uh, 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 uh. ¿Quieres tomar el papel? De ahí donde los vivimos. Me dijo que los muchachos me dijeron que ahí vamos a estar. Ahí va a estar el abogado. Ojalá llegue ya de Maito. Porque ya saben. Este es con un plan de cholludo, mi abogado. Sí, pero ellos me dijeron que ellos van a estar allí. Ya me imagino solo firme a buscar a Juan ahí. Ah, sí. ¿Quién se va a querer juntar con los más fallulos? No, no. No sé. No sé, pero eso es lo que yo pienso. No, no te pienso. Mire. Pero lo que yo pienso es diferente. Yo lo que sí le digo, que si el abogado no llega luego, yo no voy a andar, no ando tiempo suficiente para estar esperando. Pero ahí dice que va a ser un poquito de espera, si no está todavía ahí. Yo le voy a dar un tiempo límite, si no llega, yo me voy a ir. Porque también, no te la precisé, tenía que tener todo listo. Y además, desde que me fue a buscar, iba con la gran empresa que ya tengo, el abogado, que no sé qué, que no sé cuándo. Pues que vea si ya lo tiene. Pues sí. Ya estoy segura que ahí va a estar. Pues vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A la fin se viene una pincera. Un poco al final. Sí. ¿Casi vamos llegando? Sí. Como les digo, ojalá ahí esté de abogadito viejo allí, por favor. Espero que ahí está también, por favor. ¿Estás esperando tanto? ¿Voy a regresar hasta allí? ¿Va a buscar? Sí. Espero a ver que no le van a salir. No me vaya a buscar. ¿Se la precisa, por favor? ¿Entonces yo soy el abogado? Ojalá usted la precisa, que le firme el papel 10. Sí. Con la misma emoción cuando lo pasamos. Sí. Sí. Buenas. 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 ¿Está el abogado? Sí. Como a ella no le preocupa divorciarse conmigo, porque Juan no hay dónde ponerlo. Y ellos tan bonitos que los vi venir muchachos. Y la que lo está esperando para ya de divorcio, para casar con ustedes, claro. Ah, no sé yo. Los esperamos. Ay, Dios mío. ¿A dónde los vi venir? Ve, dime, qué bonito, se ven juntos ya, ya se desperdonaron. Es sorpresa la que me llevo, que ustedes que en divorcio están hablando. Ya me viene sacando la cara que el abogado ya va a estar allí. Ay, usted a Juan, ¿y qué tiene que ver Juan y ese? Es un jante payulo. No, porque con Juan lo vi de yo que usted está abrazando ya en el puente. Ah, sí. ¿Usted no sabe eso? No, yo no. Yo voy a cortar otras florcitas, claro. Mire, aquí está. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Porque no me quería, este, no quería botar mi orgullo. Eso es nuevo para mí, de que ustedes se iban a divorciar. Yo, en mi mente, ya estaban juntos, otra vez tan bonitos que se ven juntos, ¿no? No, no es mi. Ya ves. Es mi sueño. Yo no pensé que llegara hasta ese extremo esto, pero cada día iba para peor y peor. Y ese día yo, buscándole, la llevo allá con Juan bien a abrazar. Dice que él es mayor, pero yo no sé, porque yo lo que vi de que Juan la tenía en los grandes. Ay, no, muchachos. ¿Y dónde está el abogado? Pues me dijeron que pide bastante. Hola, pucho, que usted tenía prisa cuando se iba a casar y tiene prisa con quien se va a divorciar. Qué barbaridad, qué mujer es esta. De un marmaja, de sudor que a mí me imagino. Ya tiene listo, si quiere, ya dónde va a venir el abogado. ¿Usted cree que él va a venir a poner la mesa aquí? No, si ya lo vamos a preparar. Él se va a divorciar. ¿Y qué hora está? Además, además, usted era la que ya tenía listo aquí o ellos eran los que iban a preparar. ¿Quién va a pagar el divorcio? Yo lo voy a pagar. ¿Ustedes son los que iban a preparar? Ahí se la va a quitar. Usted no me manda a mí. Usted no me manda a mí. Usted no me manda a mí. Santa Pantionera. ¿Usted me manda? Pues si. ¿Dónde está? No, 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 no. Usted también lo dejó usted. ¿Qué es lo que estábamos? ¡Pambo! Ven, yo quiero saber a nosotros al abogado. El abogado ya va a venir, hombre. El abogado ya va a venir, hombre. Ah, pues, saquen a esa mesa si la van a sacar ya, pues. No, mire, ¿crees que eso no va a dar $%&%&? Bien, ahorita nos voy a sacar un entelito. ¿Un entelito por ahí? Estamos con nosotros. Mira, es que no voy muy bien, porque la mierda tan bonita que haya casado ahí a hacer esto. Yo veo que a ustedes les duele el alma también, a mí me duele el alma también. ¿Y vos? Ay, te vas a quedar parado también. ¿Por qué? ¿Y vos? ¿Aquí ustedes me van a retirar? Rápido. Rápido. Y yo ya quiero filmar esos papeles. Estos pichos de la vida están largas, están apresurados. Sí, como después van a casar ustedes todos, a probar. Estos ya están casados. ¿Qué, esto José? Estas mesas de Atabu te pueden servir. Si solo le damos vuelta y cabe. No hombre! ¡Está buena! Nos la tapamos de aquí a aquí los pantalones. ¡Tipo! ¡Tipo! Tipo! ¡Tipo! 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 Gracias por ver el video.